Música Por ahí este sería un buen momento para reflexionar sobre el concepto de femicidio, sus consecuencias, lo que significa, e intercambiar saberes entre todas y no por ahí tan unidireccional, yo contándoles lo que he trabajado sobre el femicidio. Así que, bueno, estoy abierta a que vayan interrumpiendo, acotando, lo que tengan ganas de decir, preguntar. Yo quería comenzar por una cuestión casi semántica, que era el tema de los femicidio y feminicidio. En muchos lugares hay una sinonimia en relación a estas dos palabras, pero la verdad que en otros, si bien no son antónimos, son dos conceptos que refieren a algunas cuestiones diferentes. El término feminicidio comienza más o menos en los 60 a utilizarse. Les aviso que si el power está acá, así que después lo piden, o les dejo mi email y me lo piden así, no tienen que anotar si quieren, porque es una guía, no es un power muy... Pero es una guía con algunos puntitos como para puntear. Me estaba diciendo, en realidad es un poco de historia, no hay exactamente mucha certeza, pero se cree que comenzó con el famoso asesinato de las hermanas Mirabal, el 25 de noviembre, allá por los años 60. Luego hubo una presentación en el 76, donde Diana Rossi, a la quien se le atribuye el concepto, lo presenta por primera vez en un tribunal sobre crímenes de guerra, y bueno, en realidad estaba trabajado también por Marian Warren, pero básicamente lo que trataba de plantear es el asesinato misógino de las mujeres cometidas por hombres. Había una necesidad de nombrar esto por la diferencia. Ustedes saben que tenemos una gran desigualdad, varones y mujeres, estamos en desigualdad permanente en todo el planeta, ¿no? A niveles de derechos, a nivel de derechos a tener derechos, y lo que estamos permanentemente buscando es una igualdad justamente de derechos, de trato, de oportunidades, pero la realidad no es esa. Tampoco estamos en una situación de igualdad en cuanto a lo que tiene que ver con cómo nos matan a las personas. No nos matan de la misma manera a varones que a mujeres. Las mujeres tenemos unas circunstancias particulares que ha hecho que se necesitara plantear una palabra, que en realidad es un neologismo, para nombrar esta diferencia, que nos atañe a nosotras las mujeres. A las mujeres digo a las que asumimos condición femenina, porque esto también va para mujeres que asumen identidad femenina, mujeres trans u otros tipos de trans, inter, etc. Y hay inclusive cualquier otro cuerpo que sea feminizado por la violencia machista. Ustedes saben que una de las maneras más, digamos, jorobadas de insultar entre varones es atribuirle características femeninas. Y cualquier cuerpo feminizado en cualquier ámbito puede ser castigado justamente por eso. O sea, desde un grupo de chicos donde hay uno que se dice ah, pareces una nena, te comportás como una nena, seguro que va a tener una acción a la parte de sus compañeros, bullying, como estamos trabajando ahora, pero fundamentado en esas actitudes relacionadas con lo femenino. O sea que desde ahí uno puede ver donde hay una diferencia sustancial. No le van a decir porque sos agresivo o violento, o porque sos, nunca tenés ninguna idea de género. Le van a decir porque parecés una nena, porque no sos muy fuerte, bla, 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 bla. Esto supongo que lo ven y lo han visto en distintos espacios. Entonces, yo estaba hablando de las diferencias, ¿no? Bueno, el tema de feminicidio, lo que... O sea, tenemos la palabra femicidio y la palabra feminicidio, que son sinónimas en términos de que ambas se refieren al asesinato de mujeres. Puntualmente la palabra feminicidio tiene que ver con la implicancia del Estado. Nosotras en la Argentina no estamos usando la palabra feminicidio, sino femicidio, en vez de femicidio. ¿Por qué? Porque en realidad se trata de cuando el Estado tiene determinadas políticas que dan como consecuencia la muerte de mujeres. Acá en nuestro país podríamos llegar a pensar que tenemos algunos temas relacionados con el Estado bastante álgidos, como por ejemplo el aborto, ¿no? Que tenga consecuencias. Pero digamos que no está implementado como una política directa de exterminio o de acción, aunque las consecuencias sean las mismas para muchísimas mujeres en situación de liberalidad, ¿no? Pero para otros países lo toman en cuenta, sobre todo esto... Bueno, este término es un término que introduce Marcela Lagarde, supongo que ustedes la conocen. Y tiene que ver con el incumplimiento de convenciones internacionales. Entonces es más claro verlo en los conflictos internacionales, cómo hay políticas claras del Estado que atentan exactamente contra el cuerpo de las mujeres o con las mujeres. Esto pasa mucho en Oriente, por supuesto, en todos los países islámicos. Pasa en la India, en China, porque hay algún... En estos países la India y China tienen que ver con algo puntual, que es el feticidio, el feticidio, que es el aborto selectivo cuando es de género femenino el feto. Y eso también es una manera de exterminio de las mujeres por el hecho de ser mujeres, del feto por ser feto femenino. Antes me pareció interesante recordar que tomó mucha fuerza lo del femicidio con el tema de las mujeres de Juárez. También deben conocer bastante bien ustedes. Y a partir de reclamos internacionales, bueno, un caso muy sonado fue Campo Algodonero. ¿Sin el micrófono? No se escucha. Bien. No se graba, se escucha, pero no. Ah, perfecto. Ahí tomó mucha fuerza el tema del feminicidio, porque realmente en ciudades como Juárez, Chihuahua y otras de México, realmente hay como una connivencia del Estado hacia los femicidios que se están dando que realmente son tremendos y son miles de mujeres a lo largo de los años y no hay un esclarecimiento ni hay ningún tipo de acción tendiente a esclarecerlos, lo cual tiene reclamos internacionales de todos lados, ¿no? Les apuntan. Bueno, volvemos a... vuelvo a femicidio. Como ven, si vemos en términos de definiciones, apuntan a lo mismo. La única diferencia es que este no determina al Estado como participante o como agente del cual después resultan determinados femicidios. Entonces, solamente se refiere a todo tipo de asesinatos de mujeres por el hecho de serlo. Y acá está lo que les decía antes, ¿no? Identidad femenina u otras y la feminización de los cuerpos. Bueno, esto es un poquito más de definiciones, porque ya lo habíamos visto antes como femicidio. Yo creo que el femicidio es una... no sé qué pensarán ustedes, ¿no? Pero es como la punta de un iceberg en este momento y socialmente es así. Es algo de lo cual nos tomamos conciencia del tema de violencia cuando vemos en el diario que mataron a una mujer a golpes. Pero vendría a ser como una punta de iceberg en realidad, porque para llegar a un femicidio tiene que haber todo un contexto favorable para que esto suceda, además de toda una historia de violencia. Porque la realidad es que ninguna persona, ningún varón violento o no violento se levanta un día y asesina a una mujer. Es algo que ha venido haciendo, la ha venido maltratando durante mucho tiempo y en algún momento la va a matar. Porque esto es muy interesante que lo pensemos y lo pensemos... Yo no les pregunté a qué se dedican ustedes, pero entiendo que tienen que ver con el ámbito judicial. No, distintas cosas, no en particular. ¿Alguna es operadora de violencia o trabaja con víctimas de violencia? Bien. Algo que yo planteo y planteamos desde hace mucho tiempo es el tema de que en realidad toda mujer en situación de violencia es una potencial víctima de un femicidio. Cuando ya está planteada la amenaza, cuando ya está planteado el maltrato y avance hacia el castigo físico o acciones que tienen que ver con el daño de la persona. En realidad está latente la amenaza. Y se puede dar o no se puede dar y va a depender de la suerte que tenga la mujer de esquivar. Parece medio feo decirlo así, de esquivar o no a este tipo, de salir corriendo antes o no, de encontrar ayuda o no. Pero es algo que es para mí imparable. Hay mucha discusión con esto. Pero yo creo que ese círculo es imparable. En algún momento la mata. No todas las mujeres terminan así. Pero digamos, esta es la sensación que yo creo que hay en este tipo de relación. En algún momento la va a matar. Es más, yo tengo la sensación que cada vez que hay una agresión es una especie de intento fallido de femicidio. De hecho, nosotros hemos trabajado mucho los intentos fallidos de femicidio, que son tremendos. Porque por ahí tenemos mujeres con 18 puñaladas, pero bueno, se zafaron. O sea que esta idea de que es un continuo, que todos los días te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar, quiere decir que en algún momento la mata. No sé si puedo transmitir la idea. Lo que quiero decir es que no es cualquier cosa estar con alguien violento. Y esto es algo para replicar a las personas que están en situación de violencia, que siempre creen que tienen un changüí, como podríamos decir, un espacio más de que no, no va a pasar, no va a pasar. Pero en realidad la idea es, no se puede transmitir exactamente esto porque sería hacer entrar en pánico a las personas, transmitirlo de esta manera un poco burda, como lo estoy diciendo yo. Pero acá, bueno, estamos entre colegas, entiendo, y gente que está interesada en el tema y trabajando en el tema y creo que por ahí pueden entender esto que quiero transmitirle, ¿no? No subestimar. Siempre está la posibilidad. Siempre. Y ese siempre es hoy, mañana es otra vez, mañana es pasado, hasta que no se sale de ese vínculo violento, está siempre en riesgo de que te maten. Por eso decía que, bueno, que es el punto final, esto es lo que les estaba a decir, de que es el punto final del maltrato y este efecto de iceberg. Porque en realidad, para que llegue a esta cuestión, tiene que haber habido un montón de cuestiones previas. Aunque no hayan sido físicas, pero tiene que haber venido toda una temporada de maltrato en esa relación que puede terminar en esto, ¿no? ¿Hay algo que quieran comentar? Sí, yo lo que pensaba, como yo hace muchos años que trabajo con víctimas de violencia, tanto niñas como mujeres, y cuesta mucho más, digamos, en mujeres que hace muchos años que vienen padeciendo situaciones o diferentes parejas que han venido con situaciones violentas, se sale a centrar, se sale a centrar, que todo lo que van contando implica una gravedad, implica un riesgo, y que muchas veces ellas no lo toman en cuenta así, digamos, como que es la naturalización de las cosas que le han pasado. Y, bueno, una vez se trata también con muchísimo cuidado de no hacerlas entrar en pánico, pero también de la otra parte, de mi parte por lo menos es transmitir, estuviste en una situación realmente de riesgo, y vos tenés que agradecer que hoy estás acá viva pudiendo contar esto. Entonces, ¿cuál va a ser? A ver, yo lo que planteo es cuál va a ser el trabajo que vamos a realizar para que siga teniendo la fortaleza, para que pueda reconocer las señales de alarma, para que pueda pedir ayuda. Digamos, pero las mujeres naturalizan inmediatamente, ¿no? Pero esta cosa normal hasta inclusive de, bueno, me cela porque me puse la remera escotada, y que ya uno cuando escuchás ese simple relato decís, hay que prestar atención. Seguro, exacto. Podemos hablar de diferentes tipos de... No diferentes, de tipos de femicidio. El principio sería uno que algunos definen, otros no, algunas personas no están de acuerdo con por el íntimo, no íntimo, pero bueno, no importa, creo que sirve. El no íntimo es aquel que tiene que ver en general es violación seguida de muerte, ¿no? Este femicidio. Donde una mujer es atacada por extraños, estos son casos reales. Es violada, asfixiada en Santa Fe, y es abusada y dejada, abandonada en un galpón. Y en realidad las personas que lo han hecho, que creo que ya están detenidas, es un caso del 2016, no hace mucho, pero bueno, eran unos vendedores de un lugar. O sea, el ataque a una mujer que tiene que ver con esto de violar a la mujer, de abusarla sexualmente, de dejarla, de lastimarla, y por supuesto después matarla, en algunos casos, o en la mayoría, para ocultar la violación, ¿no? Después tenemos el femicidio íntimo. Esto es interesante porque después de esto, cuando sigamos hablando, voy a explicar, voy a pensar con ustedes un par de otras cosas más. Es el que, bueno, el que en el seno de la casa, mujer con sus hijos, embarazada. Y miren el grado de salvajismo, ¿no? La mata, reiterados golpes, cuchillazos delante de los chicos, una cosa muy salvaje, pero en el seno de lo que podemos hablar es una familia, una pareja joven, ella embarazada, que ya tienen cuatro chiquitos, etc. Esto es íntimo, la parte más íntima que podemos tener que es nuestro espacio familiar o donde estamos viviendo. Esto reténganlo porque después es interesante para ver otras... El femicidio infantil, ¿se recuerdan el caso de Yanela? Mira, esto me ha sido muy interesante poder ir a la primera audiencia del debate público que hubo en Quilmes en el caso de Yanela. Se acaba de dictarle de sentencia. Es salvaje la historia, o sea que si algunas tienen respuesta a estas cosas, no les voy a dar muchos más detalles, pero es salvaje lo que han hecho con esta niña que era una cosita así, de 11 años. Y yo tuve oportunidad de estar cuando declaró, fueron tres las personas que participaron. Se supone que eran cinco, pero solo pudieron inculpar, agarrar a tres. Pero había un cuarto que fue testigo de esto. Y en la primera audiencia que hubo, en la primera audiencia de debate, escuché el relato de él. Fue muy interesante porque ahí pude escuchar esta cuestión de cómo el varón objetiva a la mujer como una cosa, sin discriminación, cómo la toma, la usa, la rompe y la tira. Porque así fue el relato de este chico, que este chico está viendo lo que pasa y dice que lo amenazan a él de muerte y no interviene. Pero ve todo lo que le hacen a esta nena. Recuerden que era una nena de seis años. Pero arranca el relato, este joven contando, cuando se encuentra con los otros tres, y le dicen, che, dale, venite, que hay una mina que le recabe. Una mina. Era así, una pivita, de once años. O sea, la cuestión de mina, cosa, no discriminar que es una niña. Porque además, hay adolescentes o pre-adolescentes que por eso imaginan, esta realmente era muy chiquitita. Y bueno, esto me impresionó porque dije, bueno, no hay persona, hay una cosa, hay una mina que le recabe, vamos, le damos, todas estas cosas le damos, ponemos, sacamos. Este lenguaje tan de una cosa, vamos a ver una cosa que vamos a agarrar, vamos a usar, la vamos a tirar. De hecho, van, la usan, la golpean y la tiran. Y la tiran a una bolsa de basura río. O sea que, fíjense, lo importante que era poder empezar a ver y por qué era tan necesario tener un concepto para femicidio. Porque no es lo mismo, no es lo mismo que nosotros nos pegue un tiro, un ladrón en una salidera bancaria, donde no hay ninguna connotación. Podía ser yo, podía ser el que estaba al lado, que era un varón, disparó para poder huir y me pegó un tiro a mí y me mató. No es lo mismo. No es lo mismo el asesinato de varones. Porque aún aquellos que tienen códigos mafiosos, como pueden ser los narco-crímenes, que puede haber alguna implicancia en el cuerpo, es muy raro que haya una implicancia sexual en el cuerpo. Implicancia sexual de destrucción del cuerpo. Porque acá hubo una cuestión de empalamiento, pero hay otras cuestiones que tienen que ver con quemar, con lastimar partes genitales de la mujer, no de la niña, cortar, quemar pezones, digo puntualmente, atacar al cuerpo de la mujer. Y esto no, esto es diferente a los narco-crímenes, que podrían ser los que tienen códigos mafiosos más claros. Está bien, es cierto, hay mujeres que también son víctimas del narco-crímenes, pero la mujer que es víctima del narco-crímenes seguramente va a tener el agregado de una impronta femicidio relacionada con su sexualidad o con su ser mujer, que eso lo vemos en cualquier referencia a sus genitales a algún ataque puntual. Es que es muy raro que maten a un tipo y que le cliquemen los genitales, por ejemplo, en una, como, no sé, si yo, un crimen por una venganza. No pasa eso. ¿Estás diciendo la verdad de vuelta? No. Los femicidios por trata, ese es un caso también muy conocido donde el femicida mata a esta jovencita que en ese momento estaba embarazada y estaba en situación de trata. Él era un proxeneta que tenía esta niña, esta joven, pero muy jovencita y cuando tiene su nena intenta escapar y cuando escapa le pega seis tiros. Y esta niña permaneció con la familia del femicida. El femicida murió, cumplió parte de, un par de años en la cárcel y después como era un tipo mayor fue un par de años de arresto domiciliario. Este sería otro, que hay cantidad de ejemplos de trata, bueno, caso Marita Verón, lamentablemente pensamos que ha sido un femicidio, ¿no? El femicidio vinculado. Este concepto es un concepto que va a introducir el análisis que hace el observatorio de género Maricel Zambrano de la Casa del Encuentro, al cual yo pertenecía hasta el año pasado y ahora estoy de licencia por estar ocupando este cargo. No sé si ustedes se acuerdan, pero este niño fue matado, fue asesinado por el padrastro, expareja de la mujer. ¿Qué tipo de femicidio es el vinculado? Es aquel que a través de alguien cercano y querido de la víctima es asesinado como forma de castigar a la mujer. Él le mata a su hijo como forma de castigarla a ella por haberlo dejado y por haber aburrido la relación. Lo mata de una forma espantosa golpeándole la cabeza. Fue un tipo que salió a reclamar buscando al chico y qué sé yo qué, no sé si se acuerdan de este caso. Y a lo largo de los años empezamos a tomar esta variable porque la cantidad de femicidios vinculados es enorme de varones que no la matan a ella, sino que le matan a los hijos. En muchos casos, el año pasado hubo varios casos, en muchos casos termina con el suicidio del varón, pero este no porque no es el papá biológico. Y el otro vinculado que tenemos acá es cuando está en la línea de fuego. También hubo varios casos donde por defender a la madre del ataque del padre termina recibiendo la herida mortal otra persona. Ese es un caso de Córdoba donde ocurrió esto en el 2009. Los femicidios transfóbicos. ¿Saben quién es? Una joven tucumana que ha sido una gran luchadora, que ha sido una referente muy importante en todo lo que sea la lucha de las mujeres trans, logrando sacar su TNI en el 2012 y su nueva identidad y ha sido asesinada en función, cuando hablábamos de los cuerpos criminalizados, de su condición trans. No es un crimen por robo, no es un crimen que tiene que ver con su condición de mujer trans. Lo mismo el caso de los femicidios son lesbofóbicos, esta es una chiquita que también la mata el padre de la novia de esta chiquita. Por lesbiana, por lesbiana perversa, por lesbiana mala, por eso, por ser mujer y lesbiana. No hay otro tema, por no estar de acuerdo que sea la pareja de su hija. Los femicidios en situación de prostitución son los más dejados de lado, sale muy poco en la prensa, estudiantes supieran la cantidad de mujeres que mueren en las rutas, producto de golpizas, después de que las utilizan como cosa, las golpean y las matan, matanza, gente que sale a matar tanto mujeres hétero como mujeres trans, la mayoría no, es muy difícil rastrearlas porque no hay registro, ellas entre ellas mismas ocultan todo esto por miedo para que no se enteren los tipos que las tienen ahí marcadas, no salen a denunciar, es muy complicado. El único diario que saca con unos titulares espantosos es Crónica, pero lo saca con unos titulares horribles, hiper machistas, hiper sexistas, pero bueno, es de donde muchas veces se puede conseguir información sobre mujeres y mujeres trans que son asesinadas de formas totalmente espantosas porque además esto que les decía antes hay como una cosa de destrucción muy fuerte de hacer desaparecer, de romper y siempre si ustedes lo piensan aparece la cosa del objeto, un objeto que yo veo que lo agarran y lo rompen, lo rompen, lo pican, lo cuchillan, una cosa de destrucción, de deformar, de hacer, todas las palabras que me van surgiendo en lo que veo en las acciones tienen que ver con eso, con la destrucción, en esta destrucción también se evidencia el ejercicio de poder porque en realidad ¿de qué se trata el femicidio? Es un ejercicio de poder, yo soy tu dueño, yo te mato, yo con vos hago lo que quiero, te pico, te licubo, te descuartizo, todo lo que se nos pueda ocurrir, entonces a mí me parece que pensándolo en estos términos, en palabras, en acciones, es como uno puede entender qué significa un femicidio y qué condición tenemos las mujeres en relación a estos violentos, a estos hombres violentos que nos toman y nos rompen, nos tiran y después nos tiran a la basura, que ha sido una modalidad también interesante porque ustedes vieron que empezaron a haber varios, el caso de Yanela, la nena de 11 años fue un mes antes de Ángeles, exacto, exacto, que tuvo también toda esta connotación con la basura y todo eso y después hubo varios, lo mismo ocurrió, ustedes se acuerdan, seguro se acuerdan cuando fue lo de Wanda Tadei, después hubo una cantidad de femicidios tipo Coqui que aparece la problemática de si los diarios al reproducir esto fomentan, no, en realidad no pasa porque la prensa al difundirlos estén promoviendo este tipo, pasa porque está en el imaginario del patriarcado violento y de los hombres violentos y me acuerdo que en esa época nosotros recibíamos muchas denuncias y quejas que el tipo le decía te va a pasar lo mismo que a Wanda, esto es, te va a pasar lo mismo que a Wanda, no me jodás porque te va a pasar lo mismo que a Wanda. Pero no sufre consecuencias el que lo hizo. Eso es exactamente, claro, a eso vamos a ir en un ratito a ese punto, está bueno que me... bueno, estábamos hablando del feminicidio en situación de prostitución, esto ya sería a nivel internacional y esto podríamos pensarlo con la palabra feminicidio, cuando son políticas de Estado, no son directamente políticas de Estado pero son prácticas culturales avaladas por un Estado, ahora están empezando algunos Estados africanos y algunos otros a abolir estas prácticas, pero qué graciosos, ¿viste? Pero me está tanto la cantidad, son millones de mujeres en el mundo que tienen una hecha de ablación de clítoris y además son cientos de cientos de miles que mueren en estas prácticas, por eso trabajamos el feminicidio como ablación de clítoris. Y bueno, esto es lo que tenía relación con el feminicidio cuando son cuestiones internacionales, por ejemplo, ¿se acuerdan el secuestro de las chicas de Boko Ghanam? Las que retiran 290 y pico de chicas, bueno, en realidad esas no las mataron pero este tipo de accionar va dirigido a las nenas y a las mujeres adolescentes por las cuestiones culturales que tienen ellas, por estar estudiando cuando no deben estar estudiando, etcétera, etcétera. Estas no murieron, al final las devolvieron, las abusaron, muchas embarazadas, etcétera, etcétera, pero hay muchísimas que mueren en este tipo de, a través de este tipo de organizaciones que hay otras tanto en África como en todo el mundo islámico, ¿no? Bueno, esto es más, no se está dando tanto ahora pero es cuando, quizás en las guerras hubo más claro cuando la población civil era mujeres y eran el punto flojo y se apuntaba ahí como para debilitar, ¿no? Un pueblo que tenía, se quedaba solamente en las mujeres, una manera de debilitar al ejército o a los varones en general atacando a estas mujeres y se le atacaban porque eran mujeres y porque estaban en mayor situación de debilidad. Lo mismo en los crímenes de guerra y su, toda su, el derroteo de las violaciones que pasa a ser otro lugar donde en la guerra las mujeres tenemos una desigualdad en cuanto a cómo nos morimos o cómo las pasamos, ¿no? Porque podemos ser todas prisioneras de guerra pero las mujeres van a ser violadas. Es cierto que hay algunas violaciones de varones pero no es una práctica ni avalada por el, digamos, por estos militares violentos, machistas. Es algo extra. Pero las mujeres seguramente que en cualquier conflicto bélico, de hecho, ahora las refugiadas en Europa están siendo violadas, abusadas, hay un gran, hay una desaparición masiva de pequeños niños que ya entraron al mercado, etc. Es muy, muy amplio el tema. Pero, volviendo a lo mismo, seguimos con el tema de que mujeres, niñas, adolescentes y niños porque quedan en un lugar de debilidad semejante a la mujer. Vieron que en casi todos lados estamos asemejadas las mujeres a los niños. Primero las mujeres y los niños porque estamos tan... La cuestión de debilidad nos igualan con los niños y las niñas en nosotros, en todos los tipos de acciones. No es primero los niños y las niñas y después los adultos que somos las mujeres y los varones. No, las mujeres estamos en ese mismo. Está bien, dicen que el origen era para preservarla porque somos las que tenemos posibilidad de reproducir. Pero la realidad es que hemos estado mucho tiempo equiparadas a niños, niñas y personas discapacitadas de cualquier sexo. Bueno, este es un dato de color de los discursos del patriarcado. Acá ya les voy a mostrar algunas plaquitas que son directamente tomadas de lo que publica la Casa del Encuentro. Como les decía, el observatorio que desde 2008 está evaluando y haciendo estadísticas de una manera muy interesante porque siendo la sociedad civil sin medios ha logrado ser una fuente de información para todos e inclusive para fuera del país, para Latinoamérica. ¿Por qué digo esto? Porque a través de las estadísticas es donde podemos pensar políticas públicas. Nos da idea de cómo son las cosas y qué están pasando. Afortunadamente ahora comenzaron a hacerse estadísticas oficiales que ahora les voy a mostrar. Una de las cosas más interesantes que empezamos a ver que es esto, que es un concepto que uno repite pero por ahí viéndolo en una torta se da un poco más de cuenta que el 80% de los casos de las víctimas tenían un vínculo conocido con el femicidio. No era un extraño, no era alguien que pasó. Lo que hablábamos del femicidio no íntimo es algo que es acotado. Sobre todo en nuestra sociedad es bastante acotado. Lo que se da fuertemente es esto, que sean esposos, parejas o novios o ex-parejas, ex-novios, ex-esposos, ex-amantes. Es interesante, porque es el enemigo al lado para las mujeres en situación de violencia. La edad que es significativa porque entre los 19 y los 50 años ¿qué se les ocurre a ustedes? Yo siempre pienso que son las edades en que tenemos más posibilidades de tomar decisiones. Son las edades más... Quizás estas estamos más por alguna protección familiar y estas, que para mí son engañosas, creo que se aplaca la cuestión física de los maltratadores. Yo creo que hay una mujer muy invisibilizada que es la mujer grande de edad, más arriba, digamos hasta los 70, 80, que siguen estando con un violento. Lo que pasa es que se baja la tensión y el conflicto visible. Posiblemente que no haya gritos, que no haya ni contacto físico violento, pero quedó, quedó la historia de violencia porque hay muchas mujeres que además son de edades críticas donde toda esta historia de violencia que han vivido durante estos años hace eclosión, aparecen las mujeres con diabetes, depresiones graves, problemas cerebrovasculares, etcétera, etcétera, que se está estudiando bastante. Las depresiones por vivir en situación de violencia son realmente muy inusuales, ¿no? Bueno, pero esto también, no sé, ustedes coinciden, ¿no? Que son unas edades donde hay mayor posibilidad de decisión, de tener hijos y, bueno, son las más, que producen más reacción, ¿no? Lo mismo en el feminicidio, da una cierta coincidencia con el feminicida, ¿no? De los 19 y los 50 años. Por eso pienso que, bueno, acá se aplaca un poco y acá hay por ahí más control social por parte de familia que pueden llegar a, de todas maneras, hay, ¿no? No es que no hay nada, pero bueno. Todo esto son datos de la Casa del Encuentro y acá lo que hablábamos antes, creo que no sé si les comenté, más de la mitad de los casos de las mujeres fueron asesinadas en su hogar. Esto también fue cuando empezamos a trabajar esto, empezaron a mostrarse estos datos, también era fuerte pensar en cómo circulaba el tema de la seguridad y del tema de la calle, que es inseguro, que los robos, que los asaltos, pero las mujeres tenemos un doble riesgo en la calle, en el espacio público y en nuestro hogar, porque las mujeres en situación de violencia más de la mitad ha sido la que está, porque se puede hacer una proyección que continúa estando en situación de riesgo y al lado a la persona violenta, que puede dispararse en cualquier momento y o dispararse con algo más crítico, ¿no? Bueno, las modalidades me parecen que no tenía que ver con esto que les decía antes, ¿no? Esta cosa de hacer desaparecer, de romper y de hacer de un cuerpo un objeto que se puede... Si querés después está acá, ¿eh? Podés sacar lo que quieras, pero lo podés llevar después si querés. Esto que es un tema crítico, el último no, porque en esta semana hubo muchísimos femicidios, pero no sé si recuerdan hace una semana, el tercer femicidio creo de este año que la mujer tenía una prescripción. Tenía prescripción de una apendida cautelar de alejamiento y no la cumplió. Esto da cuenta de todo un sistema que está tratando de empezar a funcionar, pero cuesta mucho funcionar, sobre todo cuesta mucho en provincias, cuesta mucho en las provincias, en el resto de las provincias, porque es un circuito que no funciona, ¿no? Hemos tenido denuncias de mujeres con el botón de pánico que la llaman y le dicen sí, pero no tenemos patrulleros para ir, pero está acá en la puerta rompiendo todo, pero no tenemos patrulleros para ir, entonces ¿para qué tenemos el botón de pánico? Quería hacer una aclaración con el botón de pánico, porque las mujeres sordas, por ejemplo, apretan el botón de pánico y la metropolitana es la llama. Y no. Entonces el problema es que con las personas sordas, y las personas sifacústicas quedan fuera en su vida. La mujer discapacitada, sobre todo los que viven con discapacidades severas y auditivas y visuales, tiene más riesgos que una mujer que no tiene ninguna discapacidad. Totalmente. Entonces todo el mundo plantea, bueno, dentro de la comunidad sorda se plantea cómo vamos a trabajar lo que es la violencia de género dentro de la comunidad sorda cuando se naturaliza y no hay recursos. Bueno, te digo, si querés, comunicate con el Consejo porque abrimos la primera semana de abril y empezamos una mesa de mujeres y discapacidad justamente para tratar estos temas. ¿Cómo trabajas con mujeres en discapacidad? La aprobamos en una mesa del Consejo Nacional convocando a todas las ONGs y otras instituciones que estén trabajando en discapacidad para empezar a pensar políticas con perspectiva de género como esto porque no tiene es lógico lo que estás diciendo si eso nos contaron la gente de discapacidad que vinieron a ver así que si querés contactarte con nosotros bienvenida. Va a haber una mesa de mujeres y discapacidad como va a haber mesas de otras estamos instalando otro tipo de mesas de mujer migrante mujer privada de libertad etcétera etcétera pero eso que decís es verdad y también es cierto que desde mi punto de vista y estamos impulsando desde el Consejo que la verdad que la lógica sería que tuviera una tovillera o una pulsera el violento no la mujer que tiene que estar apretando el cosito y si la llama no la llama sino que el que está haciendo algo que no corresponde es el tipo y todas las medidas se las están poniendo a la mujer inclusive el concepto de refugio que para mí es muy cuestionable yo he trabajado en refugios en el gobierno de la ciudad dando charlas en reuniones y las mujeres me han dicho llorando ¿yo qué hice? además de bancarme a este tipo que nos golpeaba para estar acá presa y eso que son lugares que honestamente debo reconocer que tenían estaban muy bien en el enero que yo trabajé estaba bien estaba linda se trataba de dar un montón de actividades para que las mujeres se hicieran no era un lugar terrible pero igual estaban presas y por ahí pasaban dos meses hasta que todo un papeleo judicial para poder sacar las cosas de la casa totalmente te digo dos meses tres meses como bueno entonces vos decís bueno en la mitad de la noche tienen que salir corriendo con los pibes en pijama pasan después un par de vies señor violento se queda en su casa así mirando la televisión con una cerveza al lado que es así textual cuando digo esto televisión y cerveza es un tipo en particular que lo fueron a buscar y estaban mirando tele así la mujer estaba con cuatro pibes en el refugio entonces no se entiende esto digo hasta a veces las medidas que queremos de protección al final nos determinan también siguen siendo injustas porque claro el varón empieza a tener todas las garantías de no sé qué porque ante una situación de mujer golpeada y varón no sé por qué no se retira el varón pero bueno estamos trabajando sobre eso no solamente del Consejo Nacional sino que ya son inquietudes que están saliendo por todos lados y creo que vamos a lograr algún tipo de cambio en la perspectiva con respecto a estas situaciones le estaba contando esto de bueno acá estaban las denuncias y algunas otras rarezas que podemos ver porque por ejemplo con exclusión con denuncia estos son miembros de fuerzas de seguridad es un dato bastante se supone que la fuerza de seguridad nos venía a cuidar pero tenemos un policía al lado que nos termina matando que es nuestro marido nuestro amante nuestro exnovio lo que sea habla muy mal de la capacitación que puedan tener o no pero habla muy mal de cómo termina siendo lo privado de lo público quizás este tipo puede participar de una capacitación sobre violencia de género en la parte pública en la parte laboral y se disocia lo personal sigue siendo lo mismo para él ¿no? esto es un dato ¿no? las víctimas colaterales que son menores de edad que perdieron a su madre son cifras terribles ¿no? está puesto en porcentajes ahora creo que está la cifra definitiva esto es lo de 2014 330 hijos e hijos perdieron a su madre por femicidio es una cifra enorme por eso decíamos yo decía hace un rato la importancia de este trabajo que vino haciendo la casa del encuentro por mucho tiempo y que ahora seguramente a través del Estado que ya hubo estadísticas ahora se las voy a mostrar las estadísticas del Estado para pensar políticas una primera que creo que a cualquiera de ustedes les surgiría y que va a ser de estos pibes con la madre muerta y el papá preso o en muchos casos se suicida y que va a ser de estos chicos repartidos entre tíos y primos entre familiares todos juntos ¿quién los va a mantener? actualmente se está impulsando de la sociedad civil y a través también de esta ONG una ley que prevea un subsidio hasta la mayoría de edad y esta ley viene aparejada a un caso real que es un caso de una niña que mataron acá en Morón y son tres hermanitos y ahora están al cuidado de su tía que tiene tres hermanitos así que son seis chicos que una chica sola está cuidando como puede junto con un abuelo no hay más familiares un abuelo y una tía y seis chiquitos así uno tras de otro creo que el más grande tiene nueve y arranca de tres años una cosa así entonces ahí hay que poner algo o sea haber visibilizado esto nos lleva a pensar lo otro está bien uno puede pensar también muchos chicos y chicas que pierden a su mamá o su papá pero acá hay circunstancias que acá son los dos al mismo momento ¿no? uno preso y el otro muerto y además del impacto que significa ¿no? de todos los casos que yo pude tener acceso eso es bastante complejo como quedan los chicos es muy complicado la cuestión psicológica requiere un apoyo sostenido en el tiempo y bueno para eso se necesita dinero que sean bancados por algún tipo de subsidio que abarque hasta los 18 años y con posibilidad de extenderlos si van a seguir estudios universitarios estos son los estos son las desde esta época acá son los el trabajo que ha hecho la Casa del Encuentro y estas son las las cifras como ven es constante ¿no? más o menos hay una una constancia en el tema lamentablemente 1808 es un número ¿no? de mujeres imagínense 1808 jugadores de fútbol muertos la visibilización que tendrían tendrían ¿no? o la última cifra 270 no sé pongámosle 270 bolivianos muertos en Buenos Aires estaríamos hablando de la gran escena de escenofobia argentina pero la verdad que nadie de ustedes ven que alguien desespere porque mataron a tantas mujeres el año pasado es un tema está tomando el tema está empezando fuertemente yo creo que sí pero realmente es un tema es un tema que la gente diga pero ¿cómo puede ser? es un tema cada vez que aparece un asesinato que el mundo dice oh 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 y se fue como las noticias son así todavía se olvida bueno entonces como estaba diciendo estas son las estadísticas oficiales en el mismo año 225 asesinatos fue presentado por la ministra Jaitón de Nolasco bueno creo que fue que es el comienzo de algo muy importante porque a nivel oficial con los recursos necesarios ya salimos de la órbita de la ONG que lo ha hecho y lo viene haciendo con un cierto esfuerzo ¿no? porque no cuentan con medios ni nada sino con el voluntariado de las profesionales que tienen en su ONG estos son los datos que arrojan la mayoría de ellos entre 21 y 40 ustedes ven que hay semilitudes ya hablábamos entre 19 y 50 más o menos esto nosotros hablábamos de un 80 digo que la ONG ha sido un trabajo muy interesante sin la profesionalidad que pueden tener en números y en estadísticas como la tienen en la oficina de la mujer creo que ha sido interesante verlo acá estarían un poco esto por si se lo quieren guardar después cuando se llevan el power ¿no? ¿ahí lo apagué? no las diferencias miren que interesante las diferencias ¿saben cuáles fueron? la tipificación de los delitos fue una pero la otra fue claro que era lógico que en casos de suicidios para la justicia no hay causas se cerró ahí entonces hay una gran diferencia una de las diferencias más grandes estuvo o sea estos cuatro puntos diferencia de la tipificación del delito la causa caraturada como muerte de dudosa suicidio los casos archivados porque el homicidio había muerto y estos son los cuatro puntos pero la que más la diferencia de más casos fue porque el femicidio se suicidó que hay muchos casos ¿por qué creen que se suicida el femicidio? ¿alguien tiene alguna hipótesis? la mía es porque no castigo para mi mujer castigo de por vida para mi mujer pero si ya la mató si está bien para la familia para todos es como no creo siquiera que tenga que ver con la cuestión de redención yo pienso que es un acto de cobardía que se anima a afrontar lo que se le viene me pregunto porque siempre pregunto a ver qué le surge a la gente cuál es la hipótesis porque hay muchos casos de varones yo creo que hay como un 20% que se suicida no, con el remordimiento para mí no, con el remordimiento claro esa es mi hipótesis pero por ahora estamos trabajando más cualitativamente en algunas cuestiones y vamos a ver si podemos tener un poco de idea de por qué yo me acuerdo de un caso que atendí de una mujer que no lograron matarla llamó bueno el punto es que finalmente el hombre que tenía una prohibición de acercamiento de exclusión de hogar terminó suicidándose colgado de una vida y allí sí esta cuestión de castigo porque por ahí me quedé como pegada a esto porque mientras venías hablando yo recordaba este caso claro claro puede ser pero sí a mí se me hizo como clarísimo que tenía que ver fundamentalmente con esto o sea porque es como una imagen inolvidable para el resto claro quizás no ser solo la mujer la relación asesinada a la víctima él también se transforma en víctima en víctima de una situación sí hay una canción de Cacho Pastaña si te encuentro con otro te mato y me mato no sé cuánto ahí está un par de tangos las trenzas de la china y el corazón de él no sé qué todo lo cultural el hombre no es culpable es interesante lo que vos decís pero yo no me acuerdo la pasa automáticamente a otra fijate que este que mató a una joven que después lo encontraron que mató a la madre y a la hija Romina y a la chica que se hizo una marcha y que a través de esa marcha que mostraba la cara del femicidio al Santa Fe lo reconoció a una chica y lo denunció y lo encontraron y ya estaba con otra mujer con otro tío y ya estaba haciendo lo mismo la estaba cuestionando por la hija porque la malcriaba la celaba y ya tenía que decirlo pero si estas personas no nos volvieron a matar porque habían tardado ¿cómo? habían tardado después de los 113 puñaladas se casó la golpeó a la nueva mujer se separó se volvió a... sí, totalmente sí, barré lo que dice ella está bien porque lo que hace es verdad lo que sí se le produce un vacío no tengo más esto pero voy a buscar otro tiene una necesidad de someter quizás a alguien se trata de dominación y de sometimiento realmente se trata de esto si estoy bien porque necesito someter a alguien y no me muero yo creo que para vencer al femicidio hay que darle bolilla a estas frases que se nos van ocurriendo lo que yo insistí antes con el manejo del cuerpo el tema de la dominación todo lo cultural que lo rodea por qué te mato por qué te quiero te aporreo entonces por esto esto y por esto y aquello está en nuestro discurso el tema del femicidio de por qué se nos debería matar a las mujeres está en nuestro discurso desde la poesía desde el amor te mato me mato por amor te mato por amor Roma y Julieta todo está relacionado todo no bueno pero una gran cantidad de formas de hablar de nuestro discurso nos dan referencias hacia esta situación particular del asesinato de la mujer por ser mujer en el otro lado si no te tengo me mato una vez que la mato quizás irá el suicidio de esa manera claro ahí era lo que estaba diciendo ella bueno también estaba esto la diferencia de que el tema de los documentos por ahí esta chica trans estaba registrada como todavía como varón entonces bueno por qué se llama el y acá vamos a empezar un poquito ya vamos cerrando pero les voy dando un poco de datos del tema de lo que significan las leyes el observatorio comienza en 2008 y toma este nombre por este caso el de Adriana Maricel Zambrano que es una jovencita que fue asesinada por su pareja con un nivel de albañinería delante de su beba de nueve meses y que en ese momento al femicida le dieron nada más que cinco años de cárcel porque el tribunal entendió que no la quiso matar ¿alguien conoce lo que es un nivel de albañinería? bueno no solo eso si además que fue tan contaminado en ese momento no se trabajaba nada del femicidio ni había mucho escrito ni legalizado ni nada ni legislado que se contaminó todas las pruebas porque nosotros tuvimos acceso a la causa y ella tenía puesto al revés los pantalones y además hubo una clara certeza de que había sido abusada por él mismo el único detalle que quedó fue este porque después el cuerpo fue manipulado de una manera pero nadie se pone los pantalones al revés unos pantalones jeans al revés medio raro él la volvió a vestir etcétera hay un montón de detalles que son fuertes que fueron desechados por contaminación porque bueno por todas las cuestiones legales que tendieron a defender al femicida y a no reconocerlo como un femicida sino como que bueno un pobre tipo nervioso no sé qué no sé cuánto y la mató pero no quiso entonces después viene la ley a fines de 2012 recién empieza a considerarse esta cuestión de poner el tema de la violencia de género como un agravante y ahí cambia realmente se modifica realmente y empieza a modificarse entonces esto viene a ser un cambio importantísimo aunque no se aceptó a nivel legal poner la palabra femicidio pero se transó y dijimos bueno por lo menos que vaya las modificaciones de la pena y las penas se han modificado hoy en día es reclusión perpetua para un femicida con por ejemplo las características del anterior que se llama Cerdá el muchacho que asesinó a su pareja que son de Jujuy Palpalá que por supuesto está libre y por supuesto está pidiendo la custodia de su nena y tratando de verla este es otro tema con el cual voy a terminar la exposición o sea que esto viene a ser un cambio importantísimo pero también producto de una lucha de muchísimos años de las ONGs también de senadores y diputados pero de todo en general de los movimientos feministas y de mujeres que han trabajado sobre esto para que saliera esto entonces hoy tenemos la primer condena que fue la de este caso María Rita Valdés que la descarguizó el señor ¿no? la verdad yo le veo las caras a alguno de ustedes y es verdad pero bueno yo ya me hice un porque creo que hay que decirlo con las palabras eso es lo que le hace un tipo violento a una mujer a su mujer que tiene niños que tiene 23 años ¿no? se deshace del cadáver etcétera ¿qué merece? 5 años porque estaba borracho porque no se dio cuenta que la estaba cortando un pedazo no es la primer condena de la ley y está preso por vida me parece que es importante ¿no? bueno acá termino con esto esto es algunas de las cientos de mujeres muertas a manos de uno o más feminicidas de nuestro país acá reconocerán algunas la chiquita de Uruguay el famoso caso Merina que lo más importante era que ¿qué hacían yorkito a las 8 de la noche? ¿no? nunca fue importante por qué la matan por qué tres pibes son tan salvajes y tan violentos que la matan qué les pasa a esos pibes en qué sociedad viven no pero además fue el yorkito ¿no? no mismo ella que hacía ¿por qué la dejan 15 años de mires sola por la playa? no estaba foco a ver quién es el violento que la mató bueno la mayoría es esto esta es la chiquita embarazada que la entierran y que participa toda la familia es bueno que nos yo sé que es duro y es pesado mirar esto pero necesitamos saber de qué estamos hablando y que son mujeres reales no son números somos las mujeres las que nos están matando acá y en todo el mundo de una manera increíble yo estoy pensando las consecuencias que va a tener a nivel mundial todo el problema gravísimo que está viviendo Europa con el tema de los refugiados las matanzas van a ser terribles y los femicidios van a ser terribles porque las condiciones están propicias para que eso pase tanto para que sean abusadas por las fuerzas de seguridad de la Unión Europea protegiendo y no sé qué como de los países de los ejércitos que las expulsaron a estas personas pero las que van a sufrir las consecuencias mayores son las mujeres habrá muchos varones que mueran pero las mujeres van a morir doblemente porque van a morir por ser refugiadas y por ser mujeres y esto es algo con lo cual debemos trabajar día a día pensando todas las posibilidades que tenemos para lograr erradicar esto que es la máxima expresión de la violencia ahora erradicar la violencia comienza en otro lado comienza en Jardín Infantes en Educación para la Igualdad en eso estaba pensando claro acá ya llegamos tarde todos llegamos tarde así que bueno me parece bárbaro que participen de esto esto que yo les conté es información que está disponible mucho de lo que algunas de las cuestiones que puse acá hay una página que se llama está puesto acá que se llama Femicidio.net que tiene datos está puesto en el Power que tiene datos de toda América Latina de los femicidios el informe de la Casa del Encuentro está completo online y está completo un libro que se llama Por Ellas que tiene la carita de Maricel Zambrano en la tapa está para bajar online que ahí hemos escrito algunas reflexiones cada parte del equipo cuando pertenecía a la Casa del Encuentro así que bueno los invito a que busquen y googleen si necesitan para algún trabajo para informarse no sé si quieren preguntar algo comentar algo hay alguna duda nos quedan unos minutos todavía pero si no tenemos más de que hablar lo podemos dejar acá no sé pero eso díganme ustedes si quieren consultar algo me parece que una de las cosas más importantes aquí digamos que tienen una perspectiva diferente de Colombia digamos que en el sistema estamos mucho más atrasadas y es el tema de toda la crítica feminista que se le ha hecho al derecho que ha avalado siempre esa posición de poder y que por ejemplo si uno se va a ver los operadores judiciales en penal la mayoría son hombres que tienen todos estos sesgos anteriores y que en la enseñanza del derecho los nuevos operadores esas personas que están como en el puesto digamos de protección hacia las víctimas así vienen con los mismos sesgos yo recuerdo que la ley que modificó el código penal en Colombia que agregó un agravante al homicidio por el hecho de ser mujer fue en el 2011 en esa época yo estaba en la universidad soy abogada y cuando mi profesor de penal nos estaba contando estamos estudiando el tipo penal nos dice agravante número 11 homicidio a una mujer por el hecho de ser mujer y dice ¿qué es esto? o sea ¿qué es un homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer? yo la verdad no lo veo no me parece que debiera ser un agravante me parece que es discriminatorio acá se dio un mismo debate y costó igual y sigue costando con la diferencia que parece que en tu país no pasa pero acá está lleno de juezas y jueces totalmente machistas totalmente la discusión del tema si era discriminatorio y hay gente y cuando un hombre mata a una mujer y cuando un hombre por supuesto las mujeres podemos matar a un hombre también podemos ser asesinas podemos ser criminales pero no tenemos una cuestión ideológica que nos avale no hay una cosa cultural en relación porque en principio no somos las que tenemos el poder y no lo tenemos compañeras no tenemos el poder no estamos en igualdad en ninguna parte del planeta ustedes saben que somos más pobres en todo el planeta las más analfabetas en todo el planeta y somos más de la mitad el 60% de las analfabetas en el mundo son mujeres la 1% de la propiedad tenemos en el mundo y somos una fuerza de trabajo igual o superior que los varones trabajamos más horas que los varones tenemos menos a nivel mundial le estoy diciendo menos horas de ocio que los varones y esto no es una criminación del varón porque mi postura feminista es una igualdad entre varones y mujeres no es que las mujeres estamos en contra de los varones pero la realidad es que no vivimos lo que necesitamos son que los varones y las mujeres estemos en la misma situación en las mismas condiciones para poder competir sanamente como se diría pero con Colombia no estamos tan lejos estamos ahí la diferencia digamos que acá el movimiento feminista es mucho más fuerte y está muy posible o sea digamos que el trabajo vienen con un trabajo y desde el fortalecimiento de las organizaciones de derechos humanos con post dictadura eso ha movilizado muchísimo es algo que nosotros no tenemos con el agravante del conflicto armado que vivimos que eso saca el foco de muchos otros temas y ahora viene un proceso transicional que incluso se está mirando una representación de mujeres víctimas en las conversaciones que se están dando en el proceso de paz y se está mirando cómo ha sido el impacto del conflicto armado diferenciado por género también yo lo que me planteaba o lo que me sigo planteando después de tantos años yo trabajo con Vicente López desde hace 35 años y 20 y pico que laburo en violencia cómo cuesta todavía en un municipio que fue pionero el otro día nos dio una clase Marcela Rodríguez digamos que fue pionero en la zona norte de armar un centro de la mujer yo soy de Carapachay así que conozco Vicente López vecina contribuyente bueno no sé si sabrás que no sé si sabrás que el intendente que hoy nos dirige medio graciosamente dijo el día que nombró su nuevo gabinete 16 secretarios y solamente dos subsecretarias y dijo falta mujeres y todo el mundo se quedó callado o sea a ver en Vicente López digamos vos lo conocés también vivís allí naciste allí pero bueno de todas maneras fue un municipio pionero en mujer en niñez y lamentablemente por diferentes circunstancias políticas lo mismo que se creó se fue destruyendo poco a poco se fue destruyendo y a mí lo que siempre me planteo porque sigo trabajando en ese municipio quizás no es del área de violencia ahora es cómo hacer para poder articular para poder empezar a frenar esto digamos porque uno puede empoderar a una mujer porque uno puede darle herramientas a un niño que es víctima de violencia pero digo es llamativo que de pronto todos los servicios de atención al varón violento se cierran no se sostengan ni en provincia ni en capital atención al varón violento porque digo si no se trabaja con los varones tampoco esto tampoco va a terminar o sea yo puedo o sea nosotros podemos darle la fuerza a las herramientas las armas a la mujer el botón de pánico hacer la denuncia acompañarlas la perimetral bárbaro pero si no se trabaja con el violento estamos en la misma o sea no hay digamos falta una pata es decir y por eso por ahí pienso trabajando vos en el Consejo Nacional de Mujeres o sea en qué se puede aportar qué se puede hacer digamos digo desde desde cada municipio desde cada provincia porque bueno los que vivimos en capital o los que vivimos en Buenos Aires tenemos tenemos esta cosa de tener posibilidades de conocerlas de acercarnos de poder formarnos esto no pasa en la mayoría de las provincias y hay una diferencia sideral de lo que pasa en capital y lo que pasa pasando en la General Paz eso es verdad lo que pasa la buena noticia de lo que vos decís es que hemos asumido ahora en este consejo con un profundo sentido federal hemos hecho ya la mesa la mesa federal con todas las provincias hemos empezado a armar convenios y compromisos y alguna red fuerte porque obviamente no es lo mismo ser violentada acá no sé al lado de la Casa Rosada que en Ascochinga o en no sé en Palpalá eso es bien claro lo tienen bien claro también las distintas provincias si bien faltan recursos hay mucho hubo mucha apertura a empezar a trabajar juntas la Presidenta va a empezar a bajar a todas las provincias provincia por provincia a reunirse con la parte institucional de la provincia con las mesas con las consejeras y con la sociedad civil porque es una voz que vamos a escuchar viene un consejo consultivo que se va a armar desde el Consejo Nacional de las Mujeres para todas las ONG y municipios que estén constituidos como ONG porque eso es una normativa interna que se tiene que incumplir pero para poder escuchar las voces de otras ONG o de otros grupos se va a armar un foro en forma paralela no va a ser vinculante obviamente pero sí para escuchar las voces de otras organizaciones que pertenecen a organizaciones o grupos que trabajen esto se va a publicitar por la página del Consejo para participar porque es cierto lo que vos decís que hay que trabajar con los varones lo que pasa que el tema varones está muy ligado a la educación es como una cosa triangular lo que pasa es que hay que arrancar por la educación ya voy con vos también es cierto que los recursos son escasos y que en este momento la prevención y la asistencia son prioridad porque las mujeres vuelven con el maltratador porque no tienen donde vivir porque no tienen plata porque se asustan porque están solas entonces hay una cuestión de apagar el fuego de apagar fuego de ser bomberas y el tema de los varones es un tema que hay que trabajarlo junto con la educación porque como te llevas a un varón a trabajar a una a un a donde que van a terminar haciendo probation si siguen teniendo una conducta que está avalada socialmente donde la mujer es un objeto donde mira la tele y le corta le toca la cola a todo el mundo la agarra y la que se yo y la cachetea y las propagandas nos muestran como disfuncionales que se van a hacer bueno yo actualmente te cuento estoy trabajando en Vicente López con probation y ha recibido una persona que vino de los tribunales de familia de San Isidro justamente por no cumplir una medida cautelar cuando a mi me llaman y me dicen le mando una persona en una situación de violencia familiar le mando un varón que tiene que cumplir tareas comunitarias yo no te puedo explicar la felicidad que me dio ¿eso le cambia algo? no al tipo no le cambia nada pero por lo menos vino el asiso o sea a ver el tipo tuvo que hacer ¿y qué va a hacer cuando termine la probation y vuelva a su casa? y se junte con otra chica o solo bueno lo mismo ese es el riesgo el riesgo que termine siendo que funcione como probation y no se modifique nada en la persona hay una película que deben conocer y cierro con esto porque me parece que no creo que ahora te contesto que se llama Te doy mis ojos ¿alguno la vio? bueno uno trabaja esto que a él va a un grupo de varones pero ¿qué hace en el grupo de varones? el control de ira él piensa exactamente igual y todos los que están con él piensan igual entonces lo de masculinidad es trabajar nuevas masculinidades pero junto con nosotras no porque esto no es una enfermedad el varón violento machista no está enfermo no está loco no es porque está drogado ni borracho porque eso lo único que hace es es acrecentar la peligrosidad de la acción pero no el que no es violento no es violento ni borracho ni sobrio y el que es violento es violento de las dos maneras es así son todos estos mitos que también están construidos entonces hay que construir mitos educar en igualdad es complejo yo creo que todos tenemos que participar en esto los varones deben renunciar a determinados privilegios ¿cómo le planteas a un varón que renuncie a sus privilegios? es un proceso complicado porque en realidad se trata de eso lo que ustedes están diciendo de la aparecencia masculina en el poder político bueno compañeras salgamos a pelear espacios políticos no vamos a esperar que nos vengan a decir a ver venimos salgamos a pelearlo la sociedad civil tiene que ir al congreso a pelearlo yo estoy desde un lugar donde voy a proponer y proponemos la igualdad y vamos a proponer políticas públicas tendientes a la igualdad pero la sociedad en su conjunto tiene que salir a pelearlo el poder no se pide se toma punto se lo dijeron varios esta es la propuesta vamos a buscarlo esto es un acto de empoderamiento el que están haciendo ustedes acá viniendo acá y acompañen varones que escuchan que comentan que aprueban desaprueban no importa pero tiene que ver con esto ¿cómo? participa bueno necesitamos varones que nos escuchen es que hay varones que escuchan y también tenemos que trabajar porque si no nos quedamos en esta cosa del estereotipo de la feminista que duele a los varones feminista, lesbiana no sé qué mala y fea y no sé y bigotuda y todas esas supideces que duele a los varones hay varones dispuestos a escucharnos y nosotros vamos a trabajar con ellos también ahora trabajamos con el varón que esté dispuesto a vivir en igualdad de una tienen que renunciar a sus privilegios algunos pero tendrían que ya desde el colegio tendríamos que y eso es el planteo es trabajar con los varones varones y niñas las mujeres son más tan machistas no, pero a las chicas que generalmente se trabaja con la chica que yo loco en un colegio católico, ultra católico y se dice que no se le puede decir a una chica que abusaron de ella porque salió con minispalda a las dos de la mañana pero chicas bueno, tratemos y van a bailar y salen a la noche no vengan solas no se pongan minispalda entonces no les estamos enseñando a los varones a respetar a esa chica que tiene el derecho a andar en short en minispalda o a las dos de la mañana como un varón sino que les estamos diciendo a ella no es causal pero fíjense que yo no sé que quería plantear el tema de la implicancia dentro de lo que es la normativa educativa porque me parece que habría que empujar porque un montón de cosas o sea está bien la familia es la primera que enseña a todos pero la institución donde se forman las personas donde están contenidas durante muchísimo tiempo es la escuela y no hay que dejar de mirar porque es digamos como una de las primeras instituciones formadoras bueno tenemos lean la ley de salud 485 y está contemplado y ahora se está trabajando ahora se va a hablar del plan nacional de erradicación de la violencia que es bajar la ley a ver que empieza a funcionar porque está contemplado yo quería en la currícula tiene que funcionar en la universidad en la currícula eso no impacta entonces lo que digo yo es que tal vez es un poco más de falta de que es un poco más de esfuerzo bueno peleémosla no yo quería decir algo con respecto a la educación que entiendo también que es lo fundamental para empezar a trabajar desde la niñez y contar como un detallito que me pasó con una amiga que es feminista que es maestra jardinera y el día que mandó a hacer un trabajo a la casa que era que todos vengan con juguetes de nenucos eran bebotes ella trabaja en un colegio privado los padres presentaron una queja porque muchos padres y madres planteaban que su hijo no iba a jugar con un bebé entonces también digo esto si bien la ley está porque existe una ley hoy que contempla incluso desde el nivel inicial de los 5 años que es obligatorio la educación sexual y reproductiva para chicos de jardín de infantes también está esta guerra que tienen las docentes con los padres y madres de los chicos que se niegan a esa educación se niegan a que sus hijos se les hable desde un lugar de igualdad que se les hable de derechos y de restitución de roles entonces no solamente es la educación es como bastante complejo llevarlo después a la práctica porque a la hora de la maestra están frente al alumnado y vienen los padres a quejarse ¿por qué le dijiste esto? me pasaba en el colegio cuando yo daba charlas sobre educación sexual en la secundaria muchas madres se quejaban porque sus hijas estaban entrando cosas que ellas no querían que sepan entonces digamos es una lucha muy ardua de dar claro son muchas muchas batallas que hay que dar para llegar a una educación en igualdad que implique inclusión en la currícula de todo lo que sea igualdad desde primaria desde jardín de infantes hasta todavía creo que están en los jardines el rincón de la cocinita pero no estaría mal si no fuera que solamente acceden las nenas al rincón de la cocina o a los bebés y todo eso y todavía para muchas personas es un se abren los ojos así con este tipo de cuestiones no seas una nena las propias maestras yo lo he visto porque he trabajado muchos años no, eso no seas una nena no hagas como que es el castigo es como como mujeres también lo tenemos incorporado a mi me ha pasado dando clases de decir el sentate como una nena y en el mismo momento me estoy dando cuenta de lo que estoy diciendo y si, estamos atravesados por un discurso que ya lo tenés incorporado entonces de pronto no, una nena no se trata de sentarte bien porque tener la pierna arriba y no queda bien en la clase pero no es como una nena un varón tampoco puede estar con la pierna arriba de la mesa en todo caso si estamos en una hora bueno, no es así estamos atravesados por un discurso y es un entrenamiento es un entrenamiento estar todo el tiempo hablamos todo el tiempo en masculino es otro tema que si uno piensa que como pensamos hablamos hablamos todo el tiempo y la consecuencia es que es invisibilismo invisibilismo abrete todas invisibilizamos invisibilizamos la presencia yo me acuerdo que en un momento estaba fuera del país y veo la corte suprema integrada por tantos jueces y yo decía claro ¿qué pasa a ver que hay dos mujeres en esta corte? pero es como natural porque se supone que en el varón estamos incluidas en la masculina estamos incluidas en nosotras es una falacia absoluta y si fuera así o si fue así la lengua es lo más vívido que tenemos y lo que cambia todo el tiempo todo el tiempo incorporamos negologismo bueno, ¿por qué no podemos decir sujeta, miembra, lo que es enojante? ¿por qué no? si nuestro discurso aparece en 50 ahora empezamos a hablar entre nosotros vamos a decir 50 palabras que son mezclas se ha ocurriado con una cosa y con otra que usamos ahora cuando tocamos algo que tiene que ver con nuestra visibilización y que ahí aparece la crítica de patrón no, ¿cómo así miembra? yo digo miembra yo soy miembra de esta sociedad ¿cuál es el problema? quiero a lo mejor de tanto decirla empezamos a vernos como miembra ¿que suena mal? ¿que suena peor que miembro? no sé ¿cuál es el tema? si es la lengua la lengua o sea que incluye todo el tiempo entre nosotros ¿por qué molesta? porque molesta porque toca algo ¿no? nos visibiliza yo siempre me condiciono cuando hay varones porque le queda claro que no es una guerra contra los varones ¿no? pero hay como una cosa de cuando uno va hablando a mí no me gusta ir a los varones porque hay muchos y muchísimos de los que nos rodean porque es duro estar en un espacio donde se hable de varones que llevaron a otro y ser varón o tener a resumir la identidad de varón bueno llega un momento que paramos y eso lo sabemos bien nosotras porque sabemos cómo se habla de nosotras ¿no? que somos histéricas que somos hinchas cuando tenemos que hablar de estas cosas que lamentablemente estamos hablando de varones porque los femicidios les cometen varones porque son femicidios justamente tienen que ver porque matan a una mujer por ser mujer no la matan por otra cosa sino porque es su condición de mujer entonces estar diciendo todo el tiempo que los varones que los varones por eso acá los dos varones les digo estamos hablando de varones violentos machistas que no sé no es el caso de ustedes un minuto a mí me acaban de decir un político católico que siempre dieron los talleres de sexualidad catequistas o participantes es que hablan de la vejita y el cual la educación para el amor la educación para el amor y no realmente lo terminé de leerlo porque me lo dieron ahora para a ver cómo puedo encarar el escrito y marcando las cosas a modificar o buscar busqué así rápido y dice por ejemplo definición de familia lo que se venía dando definición de familia alcances y responsabilidades por qué se debe formar en la familia es natural de formaciones del término familia y la actualidad de formaciones de formaciones del término familia y la actualidad de familia bueno pero escuchen esto lo que está pasando en la universidad no pero lo bueno es que dentro de un colegio católico me dieron por ejemplo a mí la posibilidad no sé si lo voy a hacer bien pero tratar de una apertura por lo menos me dieron esto a ver qué puedes hacer con esto y modificarlo obviamente si está hecho y mandátelo no no me echen que se pueda hacer algo dentro de lo que se pueda hacer si no pero a veces yo creo que también es el hecho de tratar de hacer algo desde el lugar donde está porque si eso es un cambio radical y te pegan una patada volvemos a la evolución para la muerte entonces la idea es que es feo porque no por eso una otra cosa la propaganda de chocolate es muy bonita horrible ¿qué es que es horrible? bueno ¿alguien quiere hacer más? un mail para sí claro tengo alguna tarjeta para ver S LOMI con doble M LOMI que empieza mucho lo tuyo de incapacidad planteo de nuestra presidenta del consejo es un consejo de puertas abiertas un equipo que estamos para asesorar escuchar intercambiar tenemos muchas ganas de hacer cosas que creo que se pueden hacer muy bien pero también necesitamos de la que nos puedan dar de soluciones municipios de sociedad civil grupos que quieran proponer que tengan ideas sobre todo de conocer el presupuesto pero de propiedades también así que la idea es esto de apertura y una cuestión que tiene que ver con la soloridad no sé si es un término que maneja que les interesa soloridad que es nuestra tarnidad soloridad como sororales con las mujeres que nosotras para trabajar sobre estas cosas que nos interesan porque creemos en que es una manera de que tenemos que avanzar juntas y acoplar a los compañeros que se quieran acoplar con nosotras pero tenemos que hacer un tratamiento hay que hacerlo lamentablemente no nos van a no podemos esperar que los varones nos resuelvan los problemas que tenemos de desigualdad porque ¿por qué lo harías si tal vez muchos no reconocen eso como una desigualdad sino como algo natural naturaleza bueno eso viene de lejos ¿no? algo de la costilla de uno no yo no lo creo no sé ustedes respeto a Martín y yo pero yo no lo creo no, gracias no lo creo